El amor y la cerveza, en la perdición del hombre Por ellas aunque mal paguen, hasta la vida se pierden El amor y la cerveza, en la perdición del hombre Por ellas aunque mal paguen, hasta la vida se pierden Y no hay mal que la cerveza, que hace perder la cabeza Y no hay mal que la mujer, que es la perdición del hombre El amor y la cerveza, andan juntos La cerveza, hacen perder la cabeza La mujer, la conciencia Si no prendan la pichirri Sonido crino, ¿cuántas veces te vas a enamorar de la mujer ajena? Maldita cerveza y maldita cabeza El amor y la cerveza, en la perdición del hombre Por ellas aunque mal paguen, hasta la vida se pierden Y no hay mal que la cerveza, que hace perder la cabeza Y no hay mal que la mujer, que hace perder la suciencia Tu borracha y yo borracho, buena vida más Los dos intelectuales pasaremos Y los dos intelectuales en la cantina Tu borracha y yo borracho Questa vida pasaremos Los dos intelectuales en la cantina Questa vida pasaremos Tu romperá la botella Tu borracha y yo borracho Ya no saben lo que hacen Que tú borrachas Ahora sí borrachas ¡Sabecito! 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 ¡No la vayas a tumbar! ¡No se vaya a rebalar! ¡Como Zoro! ¡Tú borracha y no borracho! ¡Pues Navidad pasaremos! ¡Tú romperás la botella! ¡Yo romperé la catilla! ¡Tú borracha y no borracho! ¡Pues Navidad pasaremos! ¡Tú romperás la botella! ¡Y yo romperé la botella! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Sasagrude! ¡Kiliuay! 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 la que mete la mano al bolsillo ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Ya! ¡Jomila pa' bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Así es el amor! ¡El amor es puro y sincero! ¡No importa el sexo! ¡Chuparachito! ¡Soy un peor! ¡Porque era mucho menor! ¡Fuertecita! 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 ¡Chuparachito! 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 ¡Para ver como mosquera! ¡La primera mosquera! ¡Para ver como mosquera! ¡Tranquera! ¡Fuertecita! 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 ¡Eh! ¡Con word! ¡Contina! ¡ JA mesmo! ¿Verdad? ¡Ja de ver aора! vamos a quemar de cuerda